Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Impactante declaración de la madre de Gokberk Yildirim, nunca antes mi hijo Zemre. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Gokberk Yildirim, uno de los nombres populares del mundo televisivo turco, y su amante el actor Zemre Arda vuelven a estar en la agenda con una noticia que sacudió la agenda de la revista. La última declaración de la madre de Gokberk Yildirim generó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Hemos recopilado los detalles de esta declaración y los antecedentes del incidente para usted. ¿Quiénes son Gokberk Yildirim y Zemre Arda? Gokberk Yildirim, el atractivo y carismático actor Gokberk Yildirim se ha ganado un lugar sólido en el mundo de la televisión turca a pesar de su corta edad. Yildirim, que ha conseguido una amplia base de seguidores participando en varias series y proyectos de televisión, llama la atención por su talento y carisma escénico. Gokberk Yildirim, que también es un nombre activo en las redes sociales, se comunica frecuentemente con sus fans. Zemre Arda. Zemre Arda, que se hizo un nombre por su belleza y talento, es una de las estrellas brillantes del mundo de la televisión turca. Arda, que ha mostrado actuaciones exitosas en varias series y proyectos de televisión, es especialmente conocido por sus papeles en géneros dramáticos y románticos. Zemre Arda, que tiene una gran base de seguidores en las redes sociales, es seguida de cerca por sus fans. Detalles de la impactante declaración. La madre de Gokberk Yildirim saltó a la palestra con las declaraciones que hizo en un programa de televisión al que asistió recientemente. La frase que su madre empezó diciendo, nunca había visto a mi hijo antes de Zemre, causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Lo que dijo a continuación en esta declaración reveló nueva información sobre la relación entre Gokberk Yildirim y Zemre Arda. Inicio de relación y rumores. La relación entre Gokberk Yildirim y Zemre Arda fue uno de los temas de los que se habló en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. A menudo se veía a los dos pasando tiempo juntos y reuniéndose en varios eventos. Sin embargo, la pareja, que no hizo una declaración clara sobre su relación, siempre respondió a estos rumores con el silencio. La declaración de la madre de Gokberk Yildirim rompió este silencio y reveló nuevos detalles sobre su relación. Efectos de la declaración de su madre. La madre de Gokberk Yildirim declaró que su hijo nunca había sido tan feliz antes de Zemre Arda y que Zemre ocupaba un lugar importante en la vida de su hijo. Esta declaración atrajo gran atención tanto de los fans como del mundo de las revistas. Estas palabras de su madre también respondieron muchas preguntas sobre la relación de pareja. Reacciones de los fanáticos. Esta declaración sobre la relación de Gokberk Yildirim y Zemre Arda provocó diversas reacciones entre sus fans. Mientras algunos acogieron con alegría esta noticia, otros expresaron su sorpresa. Los fanáticos del dúo dijeron lo bien que se llevan e hicieron comentarios como, sois una gran pareja. Y, se llevan muy bien, en las redes sociales. Mientras que algunos fanáticos afirmaron que esta relación fue una sorpresa para ellos. Gracias. 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 Gracias.